Comisiones de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación investigan un presunto montaje en donde policías de Tamaulipas asesinaron a inocentes y recibieron el apoyo de elementos del ejército. El 5 de septiembre autoridades tamaulipecas informaron de un enfrentamiento entre policías estatales y un grupo de delincuentes con ropa tipo militar y chalecos antibalas bordados con las siglas CDN o la leyenda Cártel del Noreste. En el enfrentamiento ocurrido en Nuevo Laredo, murieron 8 presuntos delincuentes, fue asegurada una camioneta blindada e incautadas al menos 15 armas. Sin embargo, testigos, investigaciones periodísticas y de defensores de derechos humanos aseguran que los asesinados eran inocentes y que todo fue un montaje en donde hubo colaboración de elementos del ejército. La otra versión la dio el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Aseguran que, de acuerdo con una investigación originada a raíz de denuncias de testigos que estuvieron difundiéndose en redes sociales, se trató de una serie de ejecuciones extrajudiciales. Aseguraron que las personas asesinadas eran inocentes. Dijeron que policías estatales cambiaron la ropa de las víctimas, les pusieron ropa tipo militar y los chalecos bordados. Aseguraron también que les sembraron las armas y que la camioneta blindada asegurada fue arrastrada por una grúa de la policía estatal de una colonia a otra, la cual en donde fue dejada la camioneta, según ahí fue donde se reportó que quedó originalmente tras el enfrentamiento. Además, dijeron que el lugar en donde fueron encontradas las víctimas no tenía ningún tipo de rastro de que hubiera existido un enfrentamiento a tiros, que no hubo ningún policía lesionado y que los militares, algunos militares apoyaron resguardando la zona en donde se hizo este montaje. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó por su parte que ya integró una queja para investigar el caso y ya emitió una serie de medidas cautelares a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Gobernación. Les ordenó que deben garantizar la seguridad de 32 personas, cuatro son testigos y que están ofreciendo declaraciones a medios de comunicación y en redes sociales, así como a familiares de las víctimas, además de que deben de resguardar la integridad de los integrantes del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el cual precisamente ha hecho esta otra investigación y dado a conocer esta nueva versión de los hechos. Alejandro Encinas, quien es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que también van a hacer una investigación a fondo de lo acontecido. Dijo también, adelantó que la Fiscalía General de la República ya está revisando el caso para ver si atrae la investigación, de tal forma que la investigación no quede en manos de autoridades estatales por estar en entredicho y mejor que quede la investigación en manos del gobierno federal, bueno, en este caso de la Fiscalía General de la República. Y recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado que no se cometa ningún tipo de ejecución extrajudicial, por lo cual refrendó el compromiso para que se llegue, se haga una investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias y se aclare realmente qué fue lo que ocurrió. El gobierno estatal, paradójicamente por el hecho de ser el principal señalado como ligado a los autores de este acontecimiento, por su parte ha dicho, a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, que ya se paró del cargo a los policías que estuvieron en este evento. Y también que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ha dicho que se van a cumplir con todas las recomendaciones y que también ya le pidió al FBI y agencias internacionales su colaboración para que se hagan las investigaciones. Hay una polémica que se suma a este lamentable acontecimiento. Resulta que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que ha hecho esta investigación y que ha dado a conocer esta nueva versión, ha sido señalado anteriormente de cobrarle a los denunciantes para darle seguimiento a las quejas de cualquier tipo y de tener vínculos con organizaciones criminales. Tremenda cosa. Como reflexión final, la situación es bastante compleja en Tamaulipas y en específico en Nuevo Laredo. Se desconfía de todos. Se desconfía de la policía estatal. Se desconfía de las autoridades locales, de las autoridades estatales, de defensores de derechos humanos y hasta de personal del ejército que está en aquel lugar. Quien emite este resultado de la investigación y de esta nueva versión también está en entredicho. Quien garantiza que va a buscar unas investigaciones, en este caso el gobernador, también está en entredicho. De tal forma que, pues, esperemos quién finalmente va a llevar a cabo estas investigaciones, si en efecto la Fiscalía General de la República termina por atraer el caso y para tener una, pues, una versión de los hechos al menos ajena de las personas involucradas de lo que aconteció en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esperamos los resultados y de parte de quién vienen, tanto de la Fiscalía General de la República como también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aquí sí es en donde debe de enfocar sus baterías. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el caporal a cucharadas como a quienes ven el capo explica. Recuerda, acabamos este video y nos vamos directamente al capo, al caporal nocturno. En este momento, en el chat en vivo, debo de estar escribiendo el link. Nuevamente, muchas gracias y gracias por reventar el botón de like. Gracias. 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 Gracias.